¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Masters y he vuelto. O bueno, parcialmente he vuelto porque recuerden que he tenido unos días flojos de contenido por varias cosas. Una de ellas es porque la energía eléctrica, el internet, todo, todo, absolutamente todo ha estado jodiendo. Y la otra es, como había comentado en alguno de los videos anteriores, es que he estado un poco enfermo. Entonces, obviamente no han dado ganas de hacer cosas, uno de los que está hecho verga ahí, tirado, esperando mejorarse. Pero bueno, ya agarré un poquito ahí mínimo, vamos a ver si retomo todo el contenido. Recuerden que también se viene toda la información del evento de Halloween, los confis de Halloween, todo ese tipo de cosas. Pues estarán obviamente en el canal, o voy a intentar que estén todas en el canal en el momento en que deberían estar. Entonces, vamos a comenzar con este videíto. No lo saqué en el momento que salió el personaje o que lo colocaron ahí para poder conseguirlo. Porque obviamente nadie lo iba a tener. Sin embargo, ya yo tengo... Bueno, cuando el día que va a salir este video, van a ser ya tres días desde que llegó. O sea, desde que tengo por lo menos yo a Roy. Entonces, si yo lo tengo más o menos desde hace tres días, es muy probable que cualquiera de las otras personas que hayan comenzado con él, pues ya lo tenga. Incluso yo comencé con Roy un poquito después de que llegó. Así que debería ya estar por ahí. De hecho, ya lo he probado, está bastante bien. Quizá no sea la última perla de, no sé, la cosa más hermosa del mundo. Pero realmente, pues igual puede funcionar bastante bien. Puede tanquear bastante interesantemente las etapas. Sobre todo va muy bien con el clima de la tormenta de arena. Así que vamos a ver varios tableros. Les voy a mostrar tableritos de tres repeticiones. Porque básicamente considero que si le vas a hacer tablero a este tipo de compis. Los compis de puntos de compis. Perdón, de salón de entrenadores. Entonces, deberías hacerlo cuando ya tenga las tres repeticiones. Ya sea por caramelo o si los diste o conseguiste las repeticiones dentro del canje del salón. Ok. Fíjense muy bien que ya yo evalué a este personaje. Les recomiendo echarle un vistazo. Voy a dejar por allá una tarjetita de este Roy. Pero bueno, igual vamos a medio refrescar acá la cosa. Tiene antiaéreo que es el único movimiento que puede hacer cuando consume una sola barra de daño como tal, de ataque. Aquí tiene defensa férrea que también la puede utilizar para subirse a la defensa en dos niveles. Solo a él. Y bueno, puede regenerar puntos de salud al equipo. Puede darle ataque y ataque especial a los aliados. O sea que ya sea atacante especial o atacante físico que vayan con tormenta de arena. Igual les va a ayudar por lo menos por el lado ofensivo. Y ya tengo que comentarles. Por acá tenemos en el primer tablerito que les voy a estar mostrando. El recupera puntos de movimiento por si así hay que seguir subiendo el ataque y el ataque especial del equipo. De hecho esto es solamente si quieren como acelerar el aumento del ataque o el ataque especial de su atacante. Si su atacante por ejemplo puede subirse completamente el ataque en uno o dos turnos. De verdad a lo mejor no hace falta recuperar el movimiento entrenador. Porque aquí ya va a estar subiendo cuatro. Sin embargo, bueno aquí lo estamos colocando. Sabes que puedes utilizar el movimiento entrenador de esa forma. No coloco otra regeneración X múltiplo porque como les digo. Si aquí vas a enfocar a que tu compi aumente el ataque o el ataque especial del atacante. Es porque probablemente quieres subirte el crítico con el atacante. O quieres perder menos turnos seteándolo. Entonces, bueno sería más o menos así. El movimiento entrenador aparte va a estar subiendo la defensa de todo el equipo. Tengo que comentarles, como les dije, no es la última Coca-Cola del desierto el personaje. Porque fíjense que sube ofensivamente. Pero nada más se sube defensa él mismo. En este caso con esta casillita si le sube defensa al equipo. Pero de resto la defensa férrea es solo para él. Porque sus pasivas no tienen nada que le ayude. Así tipo creo que era Dioxish. Que utilizando defensa férrea le daba defensa al resto del equipo. Hubiera sido muchísimo mejor. Hubiera sido bastante, bastante mejor. Ahora, tenemos por ahí también esta zona de abajo. Que es arena mitigadora y arena curativa. Esto te permite hacer algo. Si vas a llevar otro personaje que va a colocar la arena. Porque recuerden que Gigalith nada más coloca la arena al entrar. Luego no la puedes colocar de ninguna forma. Y tendrías que llevarte a otro personaje. Si te vas a llevar a otro personaje, llámese Sarala. Llámese el Caut of the Huevo, por ejemplo. Por decir algunos. Pues está bastante bien. Porque tienes arena mitigadora 2. O sea que vas a hacerte menos daño. Aparte de que tienes buena salud y buenas defensas. Si le subes estrellas pues mejor todavía. Y tiene la regeneración X múltiple y la arena curativa. Lo que lo va a hacer que cada turno. Ya sea con antiaéreo o defensa férrea. Te va a estar subiendo la salud. Cosa que obviamente viene bien de cara a tratar de aguantar los golpecitos del rival. Sobre todo obviamente tomen en cuenta que como pueden ver. Se está subiendo la defensa física mayormente. Tiene mejor defensa física que especial. Así que lo ideal sería ir contra confies que sean débiles. Perdón. Que tengan ataques físicos. Que suelan atacar físico en general. Vamos a ver otro tablerito por acá. Donde vamos a tratar de aplicar un poco. Este está curioso. Este es como medio estal. No sé por qué. Te lo estuve que han mostrado casi hacia el final del video. Pero bueno, lo hice así. Yo dije bueno. Tienen un tablero. Que les va a permitir subirse la defensa especial. Utilizando antiaéreo. La defensa férrea. O sea la defensa. Se la van a poder subir con defensa férrea. Infinitamente. Tienen un antiaéreo que puede confundir. Llenar barras. Tienen movimiento compi curativo. Y pudieran recuperar la regeneración X múltiple. Varias veces en el combate. Esto sí. El combate es súper largo. Aparte con el movimiento compi. Curas a todo el equipo. Lo que obviamente te puede servir. Para hacer etapas tipo stall. ¿Cuál es el stall? Cuando tú le metes veneno al rival. Y dejas que se vayan quitando salud. Ya sea con el veneno. Con ataduras. Y ese tipo de cosas. Sí estaría curioso. Porque como les digo. Las defensas se las va a subir muy fácilmente. Va a poder darle curación por turnos al equipo. Varias veces en teoría. Por lo menos dos mínimo. Y aparte poder curar al equipo con movimiento compi curativo múltiple. Así que sería quizás lo ideal. Esto con atacantes tipo roca. Pudieran hacerlo solo si son exageradamente DPS. Si por ejemplo tienes un Archeop. Que te interese más pegar a las avalanchas. Y puede hacer un movimiento compi con el Gigalit. Y curar a tu equipo. Se puede hacer. Pero obviamente por ejemplo un Lycan Rock. Va a rendir mucho más que haga el movimiento compi. El Dianzi. Por ejemplo. Son compis que de verdad les va a sacar mucho más provecho. Pegando con ellos tu movimiento compi. Entonces quizás estas casillas. Para acompañar a un atacante roca. Que pegue con todo. No sería lo ideal. Igual también pasa con los tipos tierra. Que tengan cosas con la Tormenta de Arena. Vamos a ver otro tablerito por acá. Y fíjense que acá. Lo sigo manteniendo como defensivo. Pero acá si. Quieres que aguante un poquito más por especial. Este daño de defensa especial. Como de repente tú vas a estar subiendo el ataque del equipo. O cosas por el estilo. Te vas a estar subiendo la defensa. Cuando te estén pegando. Tienes 50% de probabilidad. De que haciéndote daño. Empieces a subir la defensa especial del Gigalit. Solo si la etapa amerita que por lo menos tengas algo de defensa especial. O digamos que su daño completo. Tiene siendo más que todo físico. Pero cuando sueltan un ataque especial. Bueno. Sería bueno irse subiendo esa defensa especial. Con esta casilla le subes la defensa a todo el equipo. Y por acá subes el ataque más veces. Como les dije. Muy puntual. Por ejemplo esta casilla. Si saben que no necesitan utilizarlo más de dos veces. La quitan. La quitan y jugarían con alguna otra cosa. Claro que si pueden hacerlo ya quitando esto son 8 de energía más que tienes. Puedes darle arena mitigadora para que al principio. Mientras te vas. Quizás subiendo la defensa especial. Puedes colocar arena mitigadora. Y esto va a permitir que no te vean tan fuerte. Al principio cuando tienes la arena. O sea cuando entras colocas la arena. Tienes la mitigación. Te empiezan a pegar. Te empiezas a subir la defensa especial. Y cuando se te vaya la arena. Quedarías con algo de defensa especial en teoría. Es una opción. Y obviamente con 3. Puedes colocarle que se yo. Defensa especial. O bueno esta misma defensa de por acá. Depende un poco de lo que quieras hacer. Vamos a ver otro tablerito por este lado. Donde vamos full 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 arena. En este caso. Como les dije. No nos interesa para nada subir más el ataque. De lo que pudiera el mismo atacante. Nos interesa aguantar mucho. Sabemos que nos va a pegar por físico. Lo que sea. Vamos con arena mitigadora. Arena curativa. Para poder aumentar el sustain de este personaje. Y aparte vas a tratar de molestarlo. Colocándole con el antiaéreo. La confusión. Y aparte de la confusión. Bajándole la precisión al rival. Con 50% de probabilidad. Pues le bajarías la precisión al rival. Esto también lo puede hacer. Excadrill. Lo hace muy bien. Y bueno. Si le bajas la precisión al rival. Y lo confundes. Como que hay más probabilidad. De que él esté fallando. Y a ti te dé tiempo. De seguir curándote. Con la arena. Y todas esas cositas. Así que. Realmente son varias cositas. Que puedes hacer con el personaje. Como les dije. Tampoco es algo de que. Oh Dios mío. Un god tier. El personaje. Es un festival. No. Para nada. Pero. Si le puede sacar provecho. Se puede utilizar en aventuras legendarias. Se puede utilizar en monotipos de tierra. Así que. Está bastante bien. Veamos. Un poquito. Vamos a reiniciar acá. Para que vean un poquito. Las casillas que no toqué. Pero que pueden utilizar. Si pueden hacer el movimiento combi. Para curar. Estas dos casillas. Irían bastante bien. Hacer el movimiento combi. Curas. Y aparte. Metes la barra acelerada. Esto para atacantes. Que sean. De muchas barras. Y que no vayas a enfocarte. En hacer tantos movimientos combis. Con él. Quizá. Hacer primero acá. Si tuviera X. Valdría más la pena. No lo tiene. Pero si lo tuviera. Ganarías más de determinación. En este caso. Como no lo tiene. Vale un poquito menos la pena. Hacer el movimiento combi con él. Pero bueno. Son dos casillas que tienes por acá. Que no había mencionado mucho. Alguna otra cosita. Que. Haya dejado por fe. Creo que nada. Porque realmente. Como que. Se cubre la mayoría de cosas. Bueno. Movimiento combi. Cubra problemas. E inmunidad parálisis. Son cositas que tienes ahí. Pero que normalmente. No utilizas. No siempre. Y la etapa. Si. Te van a estar envenenando. El personaje. Se puede quitar. Los problemas. Pero él mismo. Es un poquito. Lo que le resta. Puntos. A Duraludón. Quizá. A Duraludón. No. A Gigalith. Porque hace muchas cosas. Para él mismo. Creo que si. Hubiera enfocado. En que subiera defensa. También a todo el equipo. En que curara problemas. A todo el equipo. Y cosas por el estilo. Quizá. Gana más puntos. Y sería un poco más versátil. Sin embargo. Bueno. Está bastante bien. Entre lo que cabe. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Si no se han suscrito. Acá abajo salió la super mega animación. El suscríbete. Tienes la campanita. Para que te enteres. Cada vez que suba. Un nuevo video. Mis redes sociales. Las tienes por acá abajo. Twitter. Facebook. E Instagram. Godia Masters. Todas ellas. Quiero comentarles que YouTube. Ha implementado una nueva función. Donde cada canal. Tiene su user. Y mi user. Es Godia Masters. Así que me pueden buscar mucho más fácil. Con el arroba. Godia Masters. Y conseguirán todo el contenido. Del canal. Saludito a las personas que comentaron. El video pasado. Juan Sánchez. Redkoon. Juan David. Harker. Carl Clyde. Muchas gracias a todos. Por dejar siempre los comentarios por ahí. Siempre estar atentos. Del contenido. Abajo en la descripción de este video. Tiene los links. Para entrar a la comunidad de Telegram. La comunidad de Discord. Son comunidades geniales. Que van creciendo cada vez más. Hacemos dinámicas. De hecho. Vamos a estar anunciando una dinámica. Especial de Halloween. Dentro de poco. Así que no te lo pierdas. Abajo tienes dos cositas geniales. La guía. De salón de entrenadores. Donde puedes ver toda la información. De cómo. Ganar muchísimos puntos. Para sacar este tipo de personajes. Y además también tienes. Por ahí la habilidad. La guía de habilidades fortuitas. Que te puede venir. Tremendo. Muchas gracias a los miembros del canal de YouTube. También a los miembros. A los suscriptores de Twitch. Nos vemos en el próximo video. Tienen la sección de miembros. Donde pueden ayudar al canal. Que siga creciendo. A que obviamente. Puedes traer más contenido de calidad. Y la super gracias. Otra forma de aportar. Si quieres. Dar un granito de arena. Para que esto siga. Este proyecto siga adelante. Nos vemos en el próximo video. Esto es Godia Masters. Y chao chao.